Hoy nuevamente el partido Fuerza Ciudadana sabotea la democracia en el distrito de Santa Marta. Este es un distrito netamente libre, democrático, donde todos y cada uno podemos hacer una política sana y llena de paz. Hoy nuevamente nos agredieron en la carrera quinta, donde llevábamos una avanzada, un puerta a puerta, y ellos manifestaban que la carrera quinta era netamente de ellos. Hoy les recordamos que es el tercer hecho que nos están golpeando el movimiento Santa Marta, si puede, liderado por Carlos Pinedo Cuello. Les recordamos el hecho que pasamos en Chimila 1, donde citaron a los jóvenes, donde citaron a la comunidad para que nos sacaran, y fueron agredidos muchos simpatizantes de nuestro movimiento Santa Marta, si puede. Luego en Curinca quisieron sabotear nuestra avanzada, pero hoy nuevamente ocurren esos hechos. Por eso hoy le hacemos el llamado a todos los entes de control, a toda la registraduría, que deben de garantizar nuestro derecho al movimiento Santa Marta, si puede. Porque Carlos Pinedo Cuello va a ser el alcalde de todos los amarillos.